¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque no puedes estar ni en el Congreso. Sí que puedo estar, pero la pregunta es clara. Si usted paga a una persona porque la acompañara, no es una novia, es otra cosa. ¿Usted lo reconoce? ¿Ha sido con dinero público? Hombre, ¿a qué novia le paga alguien por acompañar? Ya está declarado todo, o sea, que no te inventes nada. ¿Pero la metieron en una empresa pública? No, hombre, no, venga. ¿Sí? ¿Por qué cobraba de la pública Ineco? 40.000 euros al año. Usted dijo que era mentira. Bueno, es un placer, señor Ábalos, ¿eh? Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo del Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto, Ábalos, en plena acción, empujando a Vito Aquiles. El Policía Nacional, en vez de decir a Ábalos que no le empuja a Vito Aquiles, le aparta a Vito Aquiles. Increíble, amigos. Esto es el típico personaje de las películas de torrente, de chulería, diciendo que había explicaciones de las cuentas de la lechera de su amiga Jessica. Y eso es periodismo, Sánchez, eso es periodismo. Ábalos tiene que dar muchas explicaciones, porque se llevaba a Jessica a sus viajes. ¿Por qué Ábalos? ¿Qué tenías con Jessica, con tu amiguita especial? ¿Por qué te pedía dinero? ¿Quién pagaba esos 1.500 euros cada vez que te ibas de vacaciones o hacías un viaje oficial? ¿Lo pagábamos nosotros los españoles? Qué listo que eres, qué listo. Y luego qué soberbio y chulo como le miraba, que parecía que le quería matar a Vito Aquiles. Un personaje, amigos, este Ábalos, que lógicamente tendrá que terminar donde va a terminar toda esta chusma. Sí, 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 Caminito de Jerez. Y es que Caminito de Jerez, amigos, los Caminitos de Jerez van a terminar muchos, porque hay personas, personajes, personajillos, que van a hacer discursos y no saben hablar, hacen un máster sin tener licenciatura, ese máster luego se crean software y se los que apropian indebidamente. Y es que lo peor de todo, amigos, que ya se lo dijimos ayer, Begoña Gómez está tomando el control de todo y lo que está haciendo, amigos, son auténticas aberraciones. ¿Por qué? La Audiencia Provincial de Madrid, ante una querella de acte oír, le dice al juez peinado que es competente para juzgar la apropiación indebida del máster de Begoña Gómez. Dos días después, atención, amigos, sí, dos días después, la web del famoso software desaparece, la borran, el cuerpo del delito desaparece. Si es que te has caído con todo, con todo, con todo el equipo, Begoña, pichona mía, te has caído con todo el equipo, pero tú no sabes que ahora el tema digital es como una babosa que va dejando babas por donde pasa y tú vas dejando babas por donde pasas porque eso se puede recuperar, tu página web se puede recuperar, la uco la va a recuperar. Aunque intentes ocultar al muerto, entre comillas, los perros digitales van a oler donde está el muerto de Begoña. Pero ¿cómo se te ocurre tal sandez si es que ya estás diciendo antes de que haya juicio a las claras que eres culpable? Si es que cuando ocultas pruebas, cuando ocultas pruebas, estás diciendo a grito pelado, soy culpable, señores, y esa es Begoña Gómez. ¿Qué pasará ahora? Pues hombre, vemos que su marido manda a empresarios, según el confidencial, a que todos aquellos que se metan con su mujer, con su hermano, pues utilizar todos los medios para acabar con ellos. Eso lo decía en las grabaciones del confidencial. Ayer el señor Bernal fue agredido, ha tenido que ponerse corta. Aquí hemos visto día sí día también fugonetas sospechosas con las luces dadas en plan amenazante. En definitiva, amigos, esto empieza a lo a ver muy mal y empieza a murmurar cuando vemos al hombre clave, al señor, al señor, al dama, le vemos que le tirotean el coche. Pero vamos a escuchar, amigos, vamos a escuchar un resumen de todo lo que ha pasado porque esto es de Aurora Boreal. Las acusaciones populares personadas en el caso Begoña Gómez han avisado al juez que investiga a la esposa del presidente del gobierno de que han tenido conocimiento del borrado de la web relacionada con el software de la cátedra codirigida por ella y que tuvo lugar entre el 26 y 30 de septiembre. Las acusaciones han manifestado que este borrado resulta de especial gravedad porque sostienen que parece que se quiere esconder la aplicación y desconocen, dicen, si esta maniobra es un mecanismo temporal para posiblemente eliminar pruebas. Por todo esto, solicitan al magistrado que libre oficio a la unidad central operativa de la Guardia Civil para poder conocer las características técnicas del borrado de la plataforma. El juez Juan Carlos Peinado ha preguntado al juzgado de instrucción número 48 de Madrid si ya es definitivo que él debe decidir si investiga la querella que presentó Acte Oír. Da el paso después de que la audiencia de Madrid concluyera que él es el competente para pronunciarse. Cabe recordar que en junio Acte Oír presentó una querella contra Begoña Gómez como presunta autora de los delitos de administración desleal y apropiación indebida en relación a su acceso a una cátedra en la Universidad Complutense y a la elaboración y registro del software. Pues ya lo tenemos, amigos. El software va a ser investigado por apropiación indebida. Es verdad que esta semana es una semana negra para Begoña Gómez y el día 7 puede ser todavía más porque ya le adelantamos que va a ser muy difícil que puedan quitarle la parte de tráfico de influencias y el tema de Barrabés por una sencilla razón porque el juez peinado tiene una pieza secreta y esa pieza secreta son las intervenciones que hizo la OCO donde Barrabés donde sacó más información de Begoña Gómez a Incompany y de los tejes inmanejes. Pero esto en un país normal significaría el fin de cualquier gobierno. Da lo mismo. Sánchez ya no puede dimitir porque la que gobierna como dijimos ayer es Begoña Gómez. Y Begoña Gómez en vez de rodearse de gente que sabe pues está actuando él y su clave pues de la forma que suele actuar el Partido Socialista como actuaron con los aires con la juez Araya con el juez Barbero ¿se acuerdan? Con la financiación ilegal del Partido Socialista persiguiendo a todos aquellos que quieren hacer justicia que denuncian la corrupción y esa es la forma de actuar de un Partido Socialista amigos que se va poco a poco diluyendo por la alcantarilla porque luego hablaremos con el tema del teléfono de Sánchez que ya se tiene el peditaje en breve lo va a tener el juez y como le compromete a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez si ese ese peditaje dice lo que ya todo el mundo sabe a voces puede ser ya la bomba nuclear que acabe con los pichones de Móncola mientras tanto ¿qué es lo que está pasando en el mundo? miren ustedes amigos hay una nueva presidente presidente en México se llama Claudia Simbao que dice que no tiene origen español y lo tiene pero bueno a mí me da igual gente mala hay en todos los lados en España en México en todos los lados y esta señora que parece la prima hermana de Nosferatu ahora ha empezado a hablar directamente amigos directamente del lenguaje inclusivo véanla porque nosotros no tenemos el monopolio de los anormales funcionales eh referente a los políticos en México los hay y de este grado escúchenla hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final al igual que abogada científica soldada bombera doctora maestra ingeniera con A porque como nos han enseñado solo lo que se nombra existe hoy quiero pues ahí tenemos a la bombera torera la soldada y es que amigos esta de la izquierda es una analfabeta funcional porque ni siquiera sabe hablar como indican las leyes gramaticales y vamos a poner un ejemplo hay un ejemplo que yo siempre he puesto de una señora que da una lección contra todo este lenguaje inclusivo cuando una normal dice españoles y españolas lógicamente está cometiendo un error gramatical si, si, si porque cuando el neutro vale para los dos no hace falta nombrar al tanto femenino como al masculino eso lo sabe usted señor Sánchez señora Montero parece que no lo sabe pero entonces si lo saben y lo hacen es que lo que quieren es manipular el lenguaje para hacer esa ingeniería social que hace la izquierda vamos a ver el siguiente vídeo amigos de una lección le vamos a dar esta lección a la nueva presidente de México esa que es la amiga de los narcos esa que va a dejar México pues como decían con los garbanzos saltando de la sartén véanlo decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes ahora viene lo bueno detallito lingüístico presidente o presidenta aprendamos bien el español de una vez por todas en español existen los principios activos como derivados verbales como por ejemplo el participio activo del verbo atacar es atacante el de sufrir es sufriente el de cantar es cantante el de existir existente ¿cuál es el participio activo del verbo ser? el participio activo del verbo ser es ente el que es es el ente tiene entidad por esta razón cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo se le agrega la terminación ente por lo tanto a la persona que preside se le dice presidente no presidenta independientemente de su género se dice estudiante no estudianta se dice adolescente no adolescenta se dice paciente no pacienta se dice comerciante no comercianta es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando por eso cuando hablamos de niños y niñas para no excluir a nadie hermanos y hermanos señoras y señores miren el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente pues ahí lo tienen una lección para analfabetos funcionales para todo esto del lenguaje inclusivo para la prima hermana de Nosferatu a ver si aprende usted pero es que amigos estos comunistas pues ahora para desviar la atención pues decretan la navidad decretan la navidad por normas en Venezuela Maduro ha decretado la navidad y hoy la señora Ayuso pues le ha dado un repaso espectacular a todos esos miembros de la cámara de Madrid que defienden las dictaduras las narcodictaduras asesinas sí señores porque aquí en España prácticamente en todos los parlamentos hay personas hay políticos que defienden las narcodictaduras asesinas y criminales y genocidas son esos partidos y lo peor de todo es que hay gente que apoya el asesinato las narcodictaduras votando a esos partidos pero hoy la señora Ayuso le ha dado un auténtico repaso escuchen bueno feliz navidad lo primero que ya es navidad ya es navidad en Maduroland en la tierra prometida ya ha empezado la navidad cristiana felicidades amigos en las dictaduras pues efectivamente ya es navidad en Maduroland amigos pero hoy como siempre le vamos a hablar de muchísimas cosas atención Armengol está rodeada empiezan a investigar ya sus correos vamos a hablar del famoso bueno informe de la UCO sobre el teléfono de Sánchez de como Francia amigos los jueces franceses tienen ya muy avanzada la investigación y como no hablaremos de todo lo que rodea con Begoña Gómez porque hoy está que arde y como siempre les digo me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal pues con nosotros con nosotros estarán los mejores con nosotros estará nuestro querido Fernando Martínez Dalmau Martínez Dalmau también tendremos al doctor Juan Jara al que se le une el señor Araujo nuestro querido perito informático desde Zaragoza el mañico de moda estamos hablando del señor Fernando Sancho también tendremos al señor Margallo a Luis Pardo y a Zabache amigos y hay un programa que no se lo pueden perder recordarles a todos ustedes donde donde nos pueden ver nos pueden ver en la TDT de Madrid en la TDT de Guadalajara en la TDT de Galicia de Aragón de Murcia de Valencia de Sevilla de Islas Canarias también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes Android si no tiene uno compres un Fight TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi recordarles que en Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku y ya en toda Hispana América desde los grandes lagos hasta la Patagonia nos pueden ver a través de nuestra televisión hermana TV Libertad en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube hasta aquí un fuerte abrazo como siempre para Mari Carmen y esa gran labor que hace todos los días junto a sus guerreros y recuerden que pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla al 669-728-673 y vamos a empezar amigos vamos a empezar porque ya le hemos explicado Begoña Gómez coge y borra o alguien borra la página web donde se apropiaba donde estaba el famoso software de la Universidad Complutense ya está borrada después de que la audiencia provincial dijera que se va a investigar ya está borrada la UCO de nuevo la UCO de nuevo ha ido a Red.es a seguir investigando los contratos de Barraves esos contratos que se dieron de la forma que se dieron cuando había empezado con mejores condiciones y luego amigos se presenta lo que ayer ya le vamos adelantando Víctor de Aldama se vio con Begoña Gómez como asesor oficial del equipo de Globalia antes de la llegada de Delsi Rodríguez atención que cuando hablábamos de que Aldama era el hombre clave que era la salsa de todas las ensaladas no nos equivocábamos por eso esas amenazas mafiosas para intentar hacerle callar la boca pero en este continuo juego de espadas de Daldamocle que tiene Pedro Sánchez que ojo está totalmente fuera de sí sin control de absolutamente nada vemos que hay de nuevo un golpe que puede ser decisivo ayer se lo adelantamos el juez va a tener en breve ya está el informe de la UCO el peritaje de la UCO sobre el móvil de Pedro Sánchez y vamos a ponerles en contexto porque justo se acuerdan ustedes cuando se inició la operación la investigación del caso Pegasus Israel directamente no respondía a las peticiones del juez y se cerró el caso pero curiosamente Sánchez empieza a meterse con Israel empieza a ponerse al lado de los terroristas de jamás y curiosamente amigos el Mossad manda un mensajito a Sánchez por medio de los servicios secretos franceses y empieza a llegar información a un juez francés y ese juez francés pues le manda documentación e información al juez de la Audiencia Nacional y que nos encontramos aquí que el juez de la Audiencia Nacional le pide el peritaje del teléfono de Sánchez y lo que todo indica en que en 2,5 gigas de contenidos puede haber vídeos fotos correos documentos muy comprometedores para Pedro Sánchez ¿sabremos de una vez por todas si hubo chantaje? si esos documentos que tuvo acceso el servicio de espionaje marroquí fueron los que determinaron la cesión del Sáhara lo que sí sabemos amigos lo que sí sabemos es que justo cuando Sánchez cede el Sáhara atención Begoña Gómez se vio beneficiada por un acuerdo firmado por Sánchez y que le beneficiaba a ella estamos hablando del acuerdo entre ley Africa Center que se asoció al APD Marruecos un organismo marroquí que se dedicaba a formar altos ejecutivos y a partir de este acuerdo empieza a aumentar la facturación de forma exponencial pero hay que recordar hay que recordar lo que dijo en su momento el Fransor que vinculaba a los negocios de Begoña Gómez con la cesión del Sáhara lo decía esta revista francesa según este medio los servicios secretos marroquíes habrían espiado a Pedro Sánchez y habrían encontrado conversaciones telefónicas con información muy comprometida que involucran a su gobierno y a su esposa y estamos a punto si el CNI y no lo dudo porque igual hay personas buenas también hay personas muy buenas en el CNI ha hecho el peritaje como Dios manda y tenemos los datos que sustrayó Marruecos del teléfono de Pedro Sánchez ahí podemos encontrar la verdad del chantaje decía esta noticia que el Sáhara se había cedido tras espiarles y encontrar información comprometida de su gobierno y de su esposa ¿cuáles eran los negocios de Begoña Gómez en Marruecos? uno ya lo hemos descubierto tras la cesión del Sáhara el IA Africa Center empieza con su empresa en Marruecos empiezan a facturar de lo lindo pero hubo otra clase de negocios hubo otra clase de negocios que pudieran comprometer de tal forma a la mujer del presidente que esto condicionara a la excepción del Sáhara llevamos mucho tiempo preguntando y seguramente que en breve lo sabremos y ojo que esto sí que es una venganza del Mossad a tantas y tantos ataques de Pedro Sánchez porque si en breve sabemos la verdad la pregunta de Millón ¿te emitirá Sánchez o continuará? ojo que Sánchez es capaz de seguir aguantando decir si sale la verdad de los negocios de su mujer en Marruecos y cuál es la verdad del chantaje decir que todo esto es un bulo y aguantar hasta el final porque el objetivo de Sánchez es el golpe definitivo y quedarse en el gobierno de forma permanente no es un presidente democrático amigos es muy peligroso y es capaz de hacer lo que todos ustedes ni se imaginan y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque lo que hace este gobierno es miserable no es lo siguiente acaban ayer que fue el día de la policía nacional acaban de dejar a los policías directamente ante el pie de los caballos y por qué porque acaban de llegar a un pacto con los filotarras de Bildu que dice lo siguiente dice Sánchez pacta con Bildu una amplia reforma de la ley de seguridad que desprotege a la policía sí, sí lo voy a repetir pacta con los filotarras una amplia reforma de la ley de seguridad que desprotege a los policías ¿qué le parece a ustedes? no sé si tenemos ya al otro lado de Sky a señor Fernando Sancho pues no lo tenemos ah, lo tenemos buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? bien don Jesús Ángel encantado buenas noches a todos un placer buenas noches don Fernando como siempre la pregunta de Millón ¿este pacto en qué consiste? el pacto entre Bildu y el PSOE sí, es un pacto forzado por Bildu porque Sánchez está desesperado porque le aprueben los presupuestos y su realmente el tema el tema de el tema de Sánchez es entregar lo que haga falta yo lo he definido como un PLL ¿verdad? es un muñeco de trapo el que va pasando de mano en mano hoy Junts mañana Esquerra y pasado mañana Bildu y tan manoseado ya se ha convertido en un trozo en un trozo de tela verdaderamente repugnante y sucio ¿no? y eso es lo que es es que eso es lo que es es más que un mero prendería lo que es un mal que es algo que es Esquerra para hacer siempre y tomar decisiones que van a ir o contra España y en este caso contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque Bildu así lo quiere modificar eso es lo que llaman ellos la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, en unas condiciones en que, por ejemplo, se prohíbe el uso de pelotas de goma. La policía da un argumento muy claro, dice, vale, si no hay pelotas de goma, habrá muchos más heridos policiales, pero también en el otro bando, porque la única posibilidad que deja la policía para evitar situaciones de una masa enferborizada en contra de la policía es el cuerpo a cuerpo. Entonces, se van a producir situaciones verdaderamente de mucha violencia que va a suponer para el cuerpo de las fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado, pero también para los manifestantes que no puedan ser disueltos de otra manera. Al mismo tiempo, se va a permitir que al policía le digan lo que sea, una falta de respeto total, o sea, la pérdida por completo del sentido de la autoridad, con lo cual dejas al policía absolutamente vendido y le pueden decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, ¿no? O sea, es un hecho que no puede ser. O sea, quiero decir, José Ángel, la situación en España ha llegado a un punto insostenible y una prueba de ello es esta entrega a Bildu de lo que serían las fuerzas de seguridad. Van a hacer lo que Bildu diga, ¿no? Y Bildu, no nos olvidemos, y usted los ha definido como filoetarras, pero es que son filoetarras que el 28M, en las elecciones autonómicas y municipales, llevaban siete asesinos en sus listas. Siete asesinos. O sea, quiero decir que esta gente está en lo que está, sigue en lo que está, sigue siendo lo que es, lo que nunca ha dejado de ser, y la mejor prueba de ello es que ha llevado a siete asesinos en sus listas, don Jesús Ángel. Bueno, pues esto se ha entregado Pedro Sánchez a lo peor de lo peor de lo peor, y porque todavía no hay nada peor. Bueno, está Jamás, que también Sánchez parece que se ha entregado Jamás, a los talibanes, que también le dan la enorabuela y felicitan a Sánchez, a los de Hezbollah, que parece que también han sido los últimos en sumarse, ¿no? Es terrible. O sea, es una cosa que no se sostiene bajo ningún concepto. Y el problema es que todo esto que está haciendo Sánchez, luego el problema es que cuando llegue a un cambio de gobierno, es que puede llegar, que yo espero que sí, porque, bueno, pues está ahí, tiene que llegar de una forma u otra. Hay un punto en que él no va a poder. Y en ese cambio de gobierno, pues es que hay que tirarlo todo abajo, todo, todo, absolutamente todo. O sea, es que no se puede mantener nada, es que todo lo que ha hecho Sánchez hay que deshacerlo por completo. Y no sé si el actual jefe de la oposición, bueno, yo creo que el actual jefe de la oposición no va a llegar, sinceramente. ¿Por qué? Porque él no quiere gobernar con Vox y no va a tener otra opción. Tanto o dejará paso o pasará algo, pero él no creo que llegue. Pero alguien tiene que venir con una gran determinación para todo lo que está haciendo Sánchez, incluida esta reforma de la ley de seguridad ciudadana, retrotraerla y retrotraer todo, 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 todo lo que ha hecho. O sea, no se puede dejar nada, ni una coma del legado de Sánchez, ni una coma se puede dejar en pie. Hay que tirarlo todo abajo, pero absolutamente. Y ese tiene que ser el compromiso fundamental de alguien que con determinación diga, mire usted, yo voy a hacer esto. Vamos, yo sinceramente no votaría a nadie que dijera otra cosa, que voy a tirarlo todo abajo. O alguien que diga, no, yo sentido de Estado, porque ese no, ese ya no lo voy a votar. ¿Sabes? Hay que ir con determinación total ante lo que usted ha calificado muy bien, alguien que no es democrático, alguien que no cree en la democracia, que está dispuesto a cualquier cosa, que no va a dimitir. Hoy lo que ha pasado con lo de la página donde su esposa comercializaba el software, bueno, esto es un escándalo que ríase usted del Watergate. Es decir, es que aquí hablamos del Watergate, que ponía micrófonos en la sede del Partido Demócrata como si hubiera sido un escándalo mayúsculo de la historia de la humanidad, ¿no? El Watergate. Bueno, el Watergate es una risa al lado de lo que está pasando en España. O sea, una risa. Totalmente. Hoy ha sido lo de, hoy ha desaparecido lo de, ha desaparecido la prueba del delito. Es que usted es abogado y muy buen letrado. Ha desaparecido la prueba del delito, don Jesús Ángel. O sea, lo que han hecho directamente es esconderle el alma y tirarla, hacerla desaparecer. Pero en las tarifes del juez, además, con toda, o sea, que se les ha visto cómo la tiran ellos al mar. Se meten en una lancha y desaparece el arma del delito. Pero, ah, mire, ha desaparecido, vale, pues ahí se encuentra usted. Esto es un escándalo total. Y, por no decir lo de Aldama, oye, dispararle además con un calibre 22, que suele ser un calibre que se utiliza en tiro deportivo, que no creo que sea el caso de un tirador deportivo que haya ido a probar su arma al coche de Aldama, sino también por profesionales. Claro que el calibre 22 se utiliza o en tiro deportivo o en profesionales. No lo utiliza nadie más. Pues un auténtico escándalo, señor Sancho, como siempre. Escándalo total, total. Esto es increíble. Pues un placer tenerla aquí en el Mundo del Rojo. Y recibe un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Buenas noches. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado. Con nosotros está el señor Aldamao. Don Fernando Martínez Aldamao, buenas noches. Estamos juntos en la defensa de España. Pues un fuerte saludo también para nuestros amigos y también hoy un fuerte saludo para la gente de Vicálvaro, desde aquí, desde el Mundo del Rojo. Vamos a seguir y vamos a seguir con esa noticia que dice el CNI, última su informe sobre el espionaje a Sánchez con Pegasus tras el segundo envío de información de Francia. Esto es lo que hemos ido adelantando, pero yo quería hablar de estos temas con un experto en seguridad y en seguridad de todos los tipos. Señor Aldamao, todo esto empieza cuando Sánchez empieza a meterse con Israel, porque el caso ya estaba cerrado. Israel no quiso colaborar con el juez de la Audiencia Nacional. Y los servicios secretos de Mossad le mandan un mensajito a los servicios secretos franceses. Esto es al juez francés. El juez francés se lo transmite a la Audiencia Nacional. Y ya tenemos, o sea, en breve podremos saber la verdad, porque el CNI ha hecho un peritaje de ese teléfono, 2,5 gigas, nada más y nada menos, donde dicen que puede haber vídeos, puede haber imágenes comprometedoras, puede haber mensajes comprometedores, puede haber de todo ahí. De hecho, hubo un periódico en francés que hablaba que el chantaje de Marruecos hacia Pedro Sánchez por el tema del Sáhara era porque le habían expirado el teléfono y tenían información comprometedora no solo de él, sino de su gobierno. Y también hemos visto cosas muy raras, por ejemplo, como han quitado la unidad de élite de la Guardia Civil del Estrecho para que la narcodictadura de Marruecos os trafique tranquilamente. Entonces, ¿hasta qué punto está comprometido Sánchez con la seguridad nacional, ojo, con la seguridad nacional, a tener un teléfono hackeado que a todas luces indica que tienen información muy, muy delicada de él y de su entorno y de su gobierno? Bueno, aquí hay dos cosas importantes para mí. Lo importante no es que el teléfono lo haya hackeado, que de por sí es muy importante porque implicaba una tecnología, una alta tecnología que tanto hemos hablado aquí, que si venía de Israel, en fin, venía de determinados lugares y que ha sido utilizada para hackear, sino la información que existía en este caso del teléfono del señor Sánchez. Dos vertientes referente al tema de la información del teléfono del señor Sánchez. Una, la vertiente privada y otra, la vertiente política. Repito, por un lado, la vertiente privada que implicaría los negocios, repito, los negocios posiblemente de su mujer y las relaciones personales de él con terceras, cuartas y quintas personas en países que en este momento, pues evidentemente pueden representar, no una amenaza, pero sí una vulneración de nuestra seguridad. Y por otro lado, repito, la información política en el momento que existían directrices directas sobre los grandes asuntos del Estado Nacional que nosotros, que España, referente a nuestro estatus internacional. De ahí, podemos hablar desde Brahim Gali, la decisión de tenerlo aquí, en la entrega del Sáhara, etcétera, etcétera, todo esto que hemos vivido. A partir de ese pionaje cambia la postura de Sánchez. Totalmente. 180 grados, de estar junto a Argelia, deja tirado a Argelia y se pone de rodillas ante Marruecos y Marruecos ha hecho lo que ha querido con Sánchez, se está cediendo hasta el espacio aéreo de aguas territoriales, de espacio español, aéreo español, y se están metiendo en nuestras aguas territoriales sin pasar a hacer nada. Además, tenemos unas crisis migratorias auspiciadas, defendidas y en este momento enaltecidas por Marruecos, que tampoco el gobierno español no está haciendo nada en las Islas Canarias, no está haciendo nada en nuestra soberanía, en nuestras aguas de soberanía nacional y en nuestras islas, evidentemente en nuestras ciudades como Ceuta o Melilla. El problema es doble, repito, es doble. Ya no de por sí el hackeo que ya entendemos que entra dentro de lo que sería el ámbito internacional y que evidentemente tanto hemos hablado y se han corrido ríos de tinta, sino la propia información, repito, desde la información particular hasta la información política, que en este momento pondría, no solamente la vulneración de la seguridad de España, sino en jaque directamente la política nacional e internacional, tanto privada como pública de este gobierno, repito, de este gobierno, y yo le añadiría un epíteto de maldito gobierno, es una opinión personal, por supuesto, no es de esta casa, y que en este momento vulnera directamente lo que representaría en España en un concierto de las naciones, porque han sido una toma de decisiones constantes, inminentes y directas, alterando directamente lo que representa la entrega indominiosa como ha sido el Sáhara, como no se está haciendo nada referente a la crisis migratoria y como no se está haciendo nada, y así me lo indican además cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, referente a los grandes temas como son el narcotráfico y el terrorismo internacional. Señor Dalmán, ¿estaríamos ante un chantaje constante? Sí, estamos ante un chantaje constante, estamos ante la ruptura total de la equidad por parte de nuestro presidente de gobierno referente a terceros países, y estamos además ante la claudicación directa de un gobierno que se siente débil, que se siente vulnerable, y que además sabe que es débil y vulnerable. Repito, es muy importante las dos vertientes, es la privada y la pública, la privada y la política. El problema está en que este gobierno absolutamente no va a continuar directamente a favor de los grandes asuntos de los españoles y sí en resolver sus propios asuntos y sus propios problemas. Esta es la gran diferencia de este hackeo, de este móvil. Pues amigos, las cosas se pueden poner muy, muy, muy difícil, porque si esa información, que todo, que es que, ojo, no solo la sabe Israel, no solo la sabe Marruecos, si es que la sabe Francia, es que, señores, tienen que darse cuenta de lo siguiente, si Francia tiene esa información de Pedro Sánchez, ahí está la explicación de que grandes empresas francesas estén consiguiendo grandes contratos del Estado español. ¿Se acuerdan cuando la ETA, cuando España necesitaba que Francia le ayudara, como pidieron a cambio por poner los grandes supermercados, el Prica, el Continente, luego el Carrefour? Es que, claro, es que ese señor, ¿hasta qué punto su traición está poniendo en riesgo la seguridad de esta nación, señores? ¿Hasta qué punto? Váyase usted por donde haya venido, déjenos ya tranquilos, porque es que es Vox Populi, Vox Populi, lo que está, lo que este señor tiene en el teléfono, ahora solo tiene que certificarlo ante un juez, pero la Seguridad Nacional está en vilo porque este hombre la ha puesto en vilo, no sé lo que ha hecho su mujer en Marruecos, no sé lo que ha hecho él, pero en breve, y según estamos viendo por los hechos, algo muy grave han tenido que hacer para que le chantajeen, a uno no le chantajean por tomarse un vaso de leche, ahora, si le han visto que le han metido cuatro tiros a alguien, ahí sí que le chantajean, o le han visto traficando con determinadas sustancias, ahí sí que le pueden chantajear a uno, claro, esta es la situación que estamos viviendo. Vamos a continuar amigos, porque atención, el Partido Popular pide directamente la dimisión de Armengol, Marlaska, Torres e Illas por el caso Koldo, vamos a escucharlo. Después de los cuatro meses de trabajo y la comparecencia de miembros del Gobierno y expresidentes de gobiernos autonómicos, actual presidente también del Congreso de los Diputados, solo por lo que pasó en esas comparecencias, por la confirmación de los hechos, por las conclusiones que hoy les presentamos, deberían presentar su dimisión. Y deberían presentar su dimisión el actual presidente de la Generalitat, y ya por su gestión de la pandemia y por las irregularidades que se produjeron. El ministro Ángel Víctor Torres, porque fue quien más contrató con la trama siendo presidente del Gobierno de Canarias. La dimisión de Francina Armengol, porque mintió, mintió, toda una presidenta del Congreso mintió en la Comisión de Investigación, cuando tiene la obligación de decir la verdad, donde también hizo negocios esta trama sin escrúpulos, gracias a su connivencia. Y el ministro del Interior, un grande Marlaska, por contratar también con la trama corrupta y también seguir desde el Ministerio del Interior el mismo modus operandi que el de estos departamentos. Ha habido tres máximos responsables socialistas que comparecieron en la comisión, como les decía, Illa, Armengol y Ángel Víctor Torres. Por lo que dijeron allí y por lo que dijeron otros comparecientes y por lo que se ha comprobado por las investigaciones policiales, los tres deberían presentar su dimisión. Los tres reconocieron que trataron directamente con Coldo. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que tienen todo el Gobierno, todo el Gobierno implicado en el caso de Mascarillas. Y ojo, que luego hablaremos de los IMEIs, de dos altos cargos de Baleares que implican a la Armengol, a la choni esa que han puesto ahí de presidente del Congreso. Sí, 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 a esa señora que mientras metía multas ella a todo lo que salía de la pandemia, luego estaba tomándose tragos hasta las tres de la mañana. Sí, sí, sí que esta gente es así. Sí, es que son... Es que hemos metido en el Gobierno al lumpen, al lumpen del lumpen, a la basura de la sociedad. Es lo que nos está gobernando, señor Dalmau. Bueno, yo aquí quisiera recalcar dos cosas importantes. Y ya como responsable máximo, y afirmo, y digo, y mantengo, que Torres, que Armengol y que Marlaska, también, como muy bien en este momento se especificaba, son cómplices de este contubernio del caso Coldo, que no es otra cosa que otro saqueo directo al Estado español, amparado, auspiciado y defendido por Salvador Illa y por el presidente de Gobierno. Esta es la verdad de lo que ha pasado. Luego, evidentemente, faltaba el fiscal Navajas, que de un plumazo se cargó absolutamente todas las querellas, por orden de su majestad el señor Sánchez. Esto ha sido la gestión de la pandemia. Y resulta que los extertores de la gestión de la pandemia, repito, los extertores de la gestión de la pandemia, acaban ahora con Illa, con Torres, con Armengol y con Marlaska, dentro del caso Coldo, que no es nada más que el extertor máximo de la corrupción en España y del Partido Socialista. Pues vamos a continuar, porque es que la corrupción no para. O sea, esto es una pocilga de corrupción, amigos, donde, bueno, los socialistas ya saben que se revuelca como chancho en poza, pero es que están pasando ya límites insospechados. Escuchen esta noticia. Vean, dice, el pánico en Moncloa. La UCO vuelve a preguntar a Poder Barraves y la Complutense sospecha cerrarle las puertas a Begoña Gómez. Atención, amigos, que es que la UCO, de nuevo, ha ido a Red.es, que luego lo hablaremos, a seguir investigando. ¿Cómo se concedieron esos contratos? Es que, al parecer, hay un funcionario muy dócil, al parecer. Y, claro, después de ver que las cartas de recomendación de Begoña Gómez, de que ganaron por una décima, cuando la parte subjetiva le meten un 10 a Barraves y a las otras empresas, como no tenían la carta de recomendación de Begoña Gómez, pues le bajan y ganan por una décima a Barraves. Cuando los otros contratos eran 10 a Barraves, y además eran empresas que se dedicaban a eso. 20 millones que le endosaron a Barraves. Es que, claro, quien se une con la pichona de la Moncloa, pues le... La coquina, yo me voy con la pichona y la pichona, pues luego, hace magia de sus impuestos y uno se hace millonario. El sueño español. El sueño... El sueño socialista. Llegar al gobierno y hacer magia con sus impuestos. Señor Dalmón. Bueno, además, hay que ver cómo Barraves también es el centro, el epicentro, absolutamente, de todo este caso de corrupción. Otro estertor más del Partido Socialista, de la corrupción, como lo es el caso Coldo, pero siempre aparecen las mismas figuras en los mismos sitios, con lo cual, no son casos aislados, sino son casos concomitantes que en este momento nos están dando lugar al nivel de corrupción tan absoluta de este gobierno. El problema está en que seguimos sumando delitos, ya hablaremos, yo creo que durante todo el programa de que en este momento pues ya siempre se ha sopesado en el caso de la falsedad documental y tal, pero en este momento ya podemos estar hablando prácticamente lo que sería un alzamiento de bienes en otros casos y tal, que es la desaparición del software, pero es que además de todo esto vemos a Barraves con la concesión directa, vulnerando la ley de contratación del sector público, la malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo como el martes hablábamos de la multitud de delitos que corrían delante de todos estos casos, que no es solamente uno que es el caso Begoña, sino de todos pormenorizadamente, caso Coldo, caso Begoña, caso Sogwer, y todos centrados en determinadas personas que son las piezas claves de este contubernio directamente que más se parece a la película El Padrino que un gobierno democrático en una España del siglo XXI o una España democrática que es en la que vivimos. Pues amigos, vamos a sacar unos sabios que son llamativos, unos sabios que han salido en la prensa concretamente en OK Diario esos audios de Bárbara Rey que habla directamente que el Rey está en deuda con ella y que como puta voy a ser la más cara. Directamente es un audio según OK Diario, ahí lo tenemos, el audio del chantaje de Bárbara Rey. Vamos a escucharlo. Bárbara Rey yo lo que quiero es que se sepa cómo es él, que la gente se entere de cómo es él, si él se merece estar donde está, si su familia se merece estar donde está. Y se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país, a mí, a María García, que nacía en acción total a un día y que se vino aquí y tuvo la mala suerte de atropezarse con ese hombre en su camino. No lo va a conseguir porque yo voy a morir. A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta. Pues el audio dura bastante más. Señor Dalmau, ¿qué opina usted de estos vídeos que están saliendo ahora? Están saliendo fotos de su majestad de rey con Bárbara Rey. Es una historia ya vieja, viejuna, pero ahora salen estos audios. ¿Qué intención tienen que salga toda esta información ahora para atacar a un rey? Había que atacarla, había que sacar esto cuando había sacado, no ahora ya, a la veje viruela. Bueno, el problema está en que es cierto, el problema del rey emérito sobrepasa, digamos, el hecho de que sea Bárbara Rey, Marta Gallá o en su defecto Corina, sino que lo ha hecho repetida a veces. Pero el problema no está en lo que haya hecho ya un rey emérito que, bueno, ya poco, además expulsado por su hijo directamente de España y de la Casa Real, porque en este momento la Casa Real, la Casa de Su Majestad el Rey son las infantas, la reina y el rey, punto. Entonces, el problema está directamente en la utilización de que se está haciendo de esta información. Esto lo sabíamos y yo recuerdo allá en los años 80 o cercanos los 90 cuando hablábamos muchas veces de estas cosas y nos decían os lo estáis inventando. Pero claro, en su momento, en los años 80-90, pues lógicamente tenía Manolo Prado y Colón de Carvajal, etcétera, etcétera, etcétera. Conocíamos empresarios que incluso hasta le habían regalado un yate que se llamaba Fortuna, ojo, repito, y muchas cosas otras más como pueden ser los negocios. Pero es que ahora no tiene objeto, ahora para la crónica social está muy bien, para el divertimento público, el escarnio público está muy bien, quien sea monárquico, republicano, pues bueno, le puede gustar, yo soy más bien republicano, republicano nacional, por supuesto, y evidentemente esto no es una cosa nueva, el problema está en dónde se va a quedar, porque si el problema es unos audios, es que estamos viendo el dedo y no estamos viendo los problemas que tenemos con este gobierno. Pues amigos, es verdad, mejor lo que se quiere es desviarnos la atención con algo que pasó hace ya más de 40 años, pero vamos a darles a todos ustedes un consejo, sobre todo a todas esas personas que tienen problemas en las manos, que tienen artrosis en las manos y no pueden hacer por su vida normal y con nosotros está nuestro querido Adolfo Alvistur. Buenas noches, ¿cómo estás Adolfo? Muy buenas noches Jesús Ángel, pues encantado, mira aquí estoy con los guantes puestos para que los espectadores vean lo fácil que es, o sea que esto nada más que el tratamiento es colocarse unos guantes. Ayer me llamó una señora que quería comprar los guantes y me dice que él ha cambiado su vida totalmente. Es que fíjate, claro que ha cambiado la vida, porque una persona que por las mañanas ya se levanta con dolor cada vez que hace cualquier cosa le sigue doliendo, es que no lo puede remediar ese pensar y luego también socialmente pues oye que tú vayas a coger una taza y no la puedas coger bien o que incluso se te vayan doblando los dedos que se ve sobre todo en mujeres que es fundamentalmente las personas que tienen más artrosis en una edad menopáusica o posmenopáusica pues eso una persona que empieza a no tener dolor a sentirse mejor a poder hacer cosas que no podía hacer pues evidentemente le cambia la vida como te ha dicho la espectadora. Sabed que esto lo que está haciendo es un tratamiento que es lo que los reumatólogos realmente recomiendan estamos hablando de onda corta de alta frecuencia de vibración de masaje de calor es decir todo aquello que va muy bien para la artrosis sabiendo que no la vamos a curar pero que va muy bien para el dolor pues lo está haciendo el guante en tan solo 20 minutos que es de lo que se trata que en un ratito por la mañana me los pongo paso un día genial luego vuelvo por la noche me los vuelvo a poner para que duerman muy bien para no tener dolor durmiendo y ya está así de fácil es el tratamiento así que os invito de verdad ¿y dónde podemos conseguir estos guantes? pues mira tenéis un teléfono os invito a que llaméis ahora además sabed si por ejemplo vivís en Madrid os los vamos a llevar os los vamos a enseñar os los vamos a explicar si no no os preocupéis que hay personas super agradables que conocen muy bien y os lo van a explicar todo si no estáis de acuerdo cuando recibáis los guantes se devuelven sin problema de veras no se tiene que quedar nadie un guante si no le va bien así que llamad este teléfono 900-730-122 ahora nos vamos a coger la llamada pero queda registrada así mañana ya os llamamos 900-730-122 30% de descuento los espectadores de distrito de televisión y un tensiómetro gratis así que os invito a que llaméis los amigos recuerden 900-730-122 y olvídese de esa artrosis señor Albizu un placer gracias Jesús Ángel nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos con lo mollar de este programa el caso Begoña Gómez el software de Begoña Gómez como decía el señor Fernando Sancho han tirado un muerto al mar con una piedra y lo han grabado todo lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol San Junas das de la Costa del Sol Health & Spa land enrique susc Vitaminas